Música Amigos de Jardín de Libros, estamos aquí en la vigésima Feria Internacional del Libro con Jennifer Zondike para hablar un poco de lo que es la feria, de su literatura y de su novela Ella, que ha sido un éxito de ventas y ha agotado la segunda edición, ¿verdad Jennifer? Hola Carlos, muchas gracias por la invitación y bueno, sí muy contenta porque se acabó también la segunda edición de Ella, también una cosa inesperada para mí cuando salió y para mí ha sido súper linda toda esta experiencia que he tenido durante estos tres años con esta novela. Me contabas ayer que te seguía sorprendiendo que la gente se acercara a saludarte Sí, ahora me sorprende aún más porque para mí la última vez que vine a la feria fue el 2012 y ha cambiado la experiencia completamente para mí, ahora es como que la gente se acerca Acá ayer estaba en la presentación de Johan Page y me decían, había una chica que se me acercó y me dijo he venido para que me firme ese libro, o sea pasan esas cosas que no pasaron en el 2012 entonces para mí ha sido como sorprendente también encontrarme con que ahora hay mucha más gente que me conoce mucha más gente que quiere venir y que se me acerca para firmar el libro y todo, ¿no? Estás residiendo en Filadelfia, tengo entendido, haciendo un doctorado, ¿qué tal la experiencia por allá? Bien, una experiencia muy linda, a mí me encanta estudiar, me encanta la investigación, es algo que he descubierto allá ya estoy por entrar a mi cuarto año a hacer solamente tesis y bien, para mí ha sido una experiencia muy muy enriquecedora, sobre todo para la escritura el contacto con la teoría política, para mí me ha cambiado mucho la forma de ver el mundo, de ver la vida y de, a mí como ser humano y a mí como escritora, creo ¿Cómo logras converger esas dos apuestas, digamos, la academia por un lado, la escritura creativa por el otro lado? ¿Cómo convergen? ¿Llega un punto en que convergen ambas? Para mí sí, o sea, yo creo que todo lo que se hace va enriqueciendo lo que se escribe como escritora, yo he tratado de aprovechar al máximo todo lo que he aprendido en la academia para que, digamos, cambiar la virada, la visión de mis libros también o sea, la novela nueva que ha escrito tiene mucho de eso ¿Esta experiencia en el doctorado, ¿ha influido algo en la escritura de tu novela, la que has terminado? Sí, mucho, yo estoy muy metida en la teoría política muy metida en cuestiones de cuerpo, en cuestiones de enfermedad que tiene que ver mi tesis con eso y en la novela encontrarán algunas cosas de esas, en la nueva encontrarán también cosas que tienen que ver con dinero que también tiene que ver mucho con la teoría política que estudio por las cuestiones del capitalismo, neoliberalismo y esto así que están ahí, los temas están flotando y yo creo que haber leído sobre ellos ha hecho que la novela se enriquezca mucho más, ¿no? Y en relación a ella, ¿qué diferencias uno puede encontrar? Bueno, primero obviamente una escritora más madura yo escribí ahí hace cuatro años yo creo que mi vida ha cambiado mucho en ese sentido sobre todo vivía intelectual con el doctorado y otra cosa que van a encontrar es que ella solamente tenía como una línea argumentativa que era una sola historia, digamos, una historia bastante cortita La novela esa es un poquito más larga pero tiene como dos personajes principales que van pasando varias cosas durante su vida y hay varias líneas, o sea, hay sexo, hay amor, hay dinero, hay enfermedad, hay familia o sea, es una novela que tiene como muchos más ejes de donde se puede hablar mientras ella solamente tenía, digamos, la muerte de la madre y la relación entre la madre y la hija, ¿no? Muy bien, para terminar, Jennifer, cuéntame un poco esta experiencia en La Linterna La Linterna, bueno, esto empezó como un juego y ahora se ha vuelto como algo mucho más serio haciendo primero las reseñas de los libros, bueno, comentarios, me gusta llamarle más comentarios luego se abrió la sección de Siempre Poesía donde lee Francisco y ahora estoy haciendo entrevistas también, que al principio las hacía por, le decía al escritor mándame tu video, te mando unas preguntas, mándame el video y lo editamos acá ahora las estoy haciendo, aprovechando que estamos en la feria, las estoy haciendo acá y entonces se ha vuelto como una cosa ya, como una chamba más, ¿no? Amigos de Jan de Libros, ella fue Jennifer Sunday que ya terminó su segunda novela, pronto la tendremos para leerla pero por mientras podemos ver La Linterna donde ella justamente comenta libros y entrevista a algunos autores y entonces se ha vuelto como una chamba, ¿no? y entonces se ha vuelto como una chamba, ¿no? y entonces se ha vuelto como una chamba, ¿no? y entonces se ha vuelto como una chamba, ¿no? y entonces se ha vuelto como una chamba, ¿no?